comenzamos tenemos problemas con la con el calentamiento del teléfono y bueno va grabando y después de una cierta cantidad se bloquea y ni siquiera guarda el vídeo así es que vamos a ver qué tal cómo nos va hoy en que sea unos tres minutos que podamos grabar y este vamos a comenzar este proceso a ver qué tal estas son las primeras los primeros tiros que se están haciendo después de cuando lo hagamos todo lo recogemos si verdad me han caído unos y me gusta el paisaje que se ve en este lugar espero que no se nos vaya a bloquear estoy buscando la manera de que no nos caliente mucho vamos a ponerle por acá si miran eso es porque vamos a tratar de protegerlo así es que quería mostrarles pero tenemos dificultad como les decía con el calentamiento pero algo vamos a hacer algo vamos a solucionar acá no os preocupéis después de quería sacarles como el proceso de cómo es el proceso de que le aplicas el bocado o el pozoleado pero bueno hoy estamos acá en este ella en la a ver qué es lo que chequen si ustedes ahí camarón pacho pilero y otro tipo de camarón como les digo vamos a a esperar que no nos bloquee el vídeo por el calentamiento vamos a protegerlo y vamos a ver si en otros escenarios tendría un poco más de sombra podemos hacer si es que éste no se logra finalizar si no pues vamos a darle en que sea tres minutos y vamos a vamos a cortarlo aunque después nos toque editar los vídeos para para que no pase esto así es que chequense esta maravilla ustedes hay un poco de hay un poco de sangre fresca aquí vamos en el cayuco la barcaza la lancha para tratar de sacar este recorrido que estamos haciendo dale 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 vamos a ver si la intensidad del sol también baja y eso nos ayuda un poco pero hay momentos que no se ve nada claro que quiera bajar el sol pero aquí estamos nosotros tratando de llevarle esto los camarones fíjense que aquí es donde nace el camarón de aquí crece y el que pues éste es una forma de vida de cientos de familias también porque aquí vienen a pescar en el caso de nosotros una pesca deportiva lo queremos para consumo a nosotros pero hay muchas muchas familias que lo hacen para comercializarlo para su venta para sobrevivir y pero lo que les quería decir que acá hay el camarón nace y un par de meses o no sé cuánto el camarón pues emigra para el mar y ya pues son de los camarones que muchos de acá nos comemos ya en un estado mucho más grande de unos 15 centímetros de unos 20 centímetros un camarón así pero acá comienza así pequeño y hay ocasiones que se puede ver la larva aún más pequeña de donde nace no sé en qué fecha es pero este ya justamente ahora pues ya se está haciendo muy distinto y yo quería compartirles este tipo de escenarios a ustedes y pues agradezco a todos los que nos ven pues yo creo que ya este ya va caendo más porque hay más tiempo cayó también un que es ese un pululo según pululo chequen si ustedes ahí vamos a quitarle el protector al al teléfono porque ha bajado un poquito el sol y es que el problema es el recalentamiento el que nos da y es ahí donde se nos complica así es que nada amigos espero su apoyo para este tipo de contenido y es que ahí está la este es un trabajo mutuo porque así como ustedes ven el que tira la atarraya también el que hace el vareo la echada se llama la echada que algunos podrían decir en otros idiomas el que conduce la lancha pues es una coordinación con el que va tirando la atarraya la red es bien importante este tipo de acciones chequen si ustedes yo creo que algunos salvadoreños me entenderán cuando decimos que la atarraya se tira bien y algunos casos hay unos que no pueden que le salen grandes machetasos dice uno y ese machetazo que te salió les dice es cuando no pueden tirar la atarraya pero chequen si ustedes ahí ya hay mucho camarón y nosotros sólo vamos a a esperar que la tirada termine para comenzar el debido proceso de seleccionarlos así es que vamos a hacer este recorrido les vamos a dejarlas el ambiente el accionar que se está haciendo pues para poder comer unos camaroncitos ricos y ahí con el con el amigo y ah 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 como se ve ahorita crees que está caendo está caendo está caendo va no son tan buenos estos tiros ok ok ah 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 las morenas allá al otro lado chéquense ustedes ya va cambiando la situación aquí ya se va viendo un poco más de camarón lo que decía nuestro buen amigo ahí que hay unos tiros malos, unos tiros buenos de diferentes tipos de tiros hay aquí así es que hoy pues estamos en este caminar así es que los invito para que sigan ustedes siguiendo nuestro contenido nos sigan viendo y en la medida de lo posible vamos a seguirles mostrando más algún interesado que no ocupe una cámara GoPro por ahí que la tenga y dice voy a apoyar a Esteban Villalta con con la camarita para que no ande batallando ahí en el recalentamiento pues de su teléfono pues que bienvenido será apoyo para el canal así es que muchas gracias alguno que quiera solidarizarse con nosotros y decir pues te voy a apoyar con una camarita pues bienvenido sea y vamos a estar aquí pendiente así es que les vamos a seguir llevando más escenas en este bonito panorama que se deja ver chequen si ustedes nada más que bonito y lo que estamos procesando acá ¡Gracias! Gracias.